¡Uuuuh! ¡Brabálo, brabálo! ¡Un video! ¿Qué? ¿Cómo va a pasar? ¿Cómo va a pasar? ¡El que moda, mira Cosi! ¿Sabes que no puedo salir? ¡La vuelta! ¡Osi, osi, 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 osi! ¡Vamone, vamone! ¡Aaaah! ¡No, no, 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 no! ¡Es que estoy nutrido mi chela delante! ¡Sí, ya está derrama! ¡Mira! ¡Va rápido! ¡Va rápido! ¡Ya! ¡Sí, bien! ¡Baje todo esto! ¿Verdad? ¡Joje! ¡Baje todo esto! ¡No! ¡Baje todo esto! Ve y… ¡Espera! ¡No! ¡C سadena! ¡Cеспyda! ¡Hola, mujer!